que la unidad sindical ha buscado el diálogo desde el primer momento con este proyecto 20.580. Una búsqueda de diálogo en una mesa multisectorial en donde presentamos una propuesta con 39 puntos. Nosotros abordamos también esa reunión preliminar sin condiciones para iniciar esa mesa de diálogo multisectorial. Pero la buena y definida sigue. Únicamente estamos aceptando esa mesa, esa reunión preliminar sin condiciones con la iglesia como mediadora. La unidad sindical y social costaricense condena la campaña sistemática contra el pueblo que se manifiesta, tratando inútilmente de desprestigiar un movimiento patriótico que crece cada día. Que la huelga sigue, compañeros y compañeras, a lo largo y ancho del país, la huelga sigue. Hay que reducir esfuerzos en cada centro, en cada centro preliminar, en muestra de buena voluntad para atender el llamado. Pero la huelga sigue, compañeros, la huelga sigue mucho más fuerte y mucho más adelante. Huelga general contra el combo oficial. ¡Fuera, fúera, 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 Gracias.